Hola a todos, muy bienvenidos aquí en el canal, es el día de hoy aquí a un video de Cauter Mobile Si, estamos aquí de vuelta, pues porque si Exactamente, el día de hoy, como ya es nueva temporada Vamos a estar, bueno, jugaría el primero Battle Royale Pero es que, resulta que hace Fire incluso, que me saque una partidaza Y en realidad, quiero completar varios desafíos que salen en la temporada Entonces, voy a también sacar esta nueva sección Que es, el, esta, como se diría, sección, eh, las tres partidas en un video y adiós muy buenas Tres partidas en un video y adiós muy buenas, así que sí, bienvenidos A ver, yo en Domination, soy una verga, soy una riata, soy, soy el puto amo En Domination, siempre ve ¿A qué mejorado es de la última vez si nos vimos? ¿A qué mejorado? A ver, que C va a ser mía Tenemos C Voy, vamos, miren, esto guardaros como dato Guardaros como un cochino dato Cuando queráis capturar A o B, pasarlos por aquí O sea, acá dice una cochina mina Es que, bien, esto es una cosa que yo diré siempre Qué asco que las minas Estén tan mal programadas Pero es que tan mal programadas A ver, me estoy sintiendo asquerosamente fuera de utilidad Maldito Franco, tiradores de mierda Toma, puto amo Toma, puto amo Siempre coger esta maldita arma Si podéis, siempre Esta arma es la riata, esta arma es la riata, te lo juro No he encontrado mejor arma que esa O sea, es que es una verga Joder, es que así es más cómodo A ver, vamos a empezar fuerte Vamos a empezar fuerte UAV Y le paso cajita Que no lo quise sacar porque ya estábamos en las últimas Eh, misil depredador A ver, para que no capturen bravo Se la puede haber puesto mejor, sí Lo sé, soy el primero en saber esa mierda A ver, para que no me capturen charly A ver, ojo Que yo quiero, me gusta Y quiero conseguirme los puntos Porque metieron en la temporada Un rifle como de depredador Un rifle de estos antiguos Y lo quiero Lo quiero con toda mi alma Y es a nivel 20 Así que lo voy a conseguir como loco Van a apurar Y le paso me da chance para robarme Maldita arriba We're capturing C We lost Bravo Enemy UAV spotted We captured Charlie Lockdown Losing A We lost C Y este si hay una puta arriba Y un desgraciado arriba Dale, dale, dale Dale, dale Que acá a poco Dale, que acá a poco Dile que no pueden remontar Dile que no pueden remontar Toma Victoria Siempre gano en este maldito modo A la siguiente Como odio Nuketown Lo odio con mi vida Es que Nuketown Es una mierda De mucho cuidado Mierda Mierda Dile que no es ¿Y al menos que te da directly Mierda ¡Vale! 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 Ve, pero me lo cargué, pero me lo cargué, me lo que lo cargué, cuatro bombas de estos han sido mías, así que te jodes. Que nada, en distancias cortas, en Nuke Town es jodido, porque es como un lugar abierto. Es que es un lugar medio alienamente abierto, con zonas alohedanias. Tenemos gente adelante, así que, digo, hora de mina. Mina, mina. A ver, que si no me pongo serio en este momento en estos mapas me matan como un desgraciado. Me matan como un desgraciado, coño, 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 coño. Mal ya sea, a cuántas veces más se van a escapar. A ver, que voy a intentar sacarme los mejores puntos posibles en Nuke Town, ¿sabes? No es LVV, coño. Imagínate que se puede colocar aquí. ¡Ah, sí se podía! Qué bonito. esto no poder ver esta mierda es que jodido porque el mapita estamos arriba y de lo que uno pensaría algunos esperan estos juegos mira 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 que me estoy haciendo todas las bajas posibles me estoy haciendo las bajas posibles y no sé cómo este le permite verte ver qué coño que hubo uve que coño que hubo uve me da igual me da igual me echo mucha última baja ya tenemos un puto francيدa ahora arriba si es kanske que era el john rambo no le derилли libertad hoy背bo reuse Esto es una cosa que no me gusta tanto de jugar así porque es como o me concentro y mato y gano puntos o comento y esto es más jodido así que lo notaréis más en estos videos que en el Battle Royale Que lo mejor eso es lo que hago, subir al Battle Royale y vas a encontrar esas partidas más bonitas, más cookies y tal, que ojo, que es posible, pero el primer lugar me lo llevo de primera hostia, joder, siguiente Partida empezada, partida empezada, y le pasa a un Nuketown, como odio el Nuketown Y tenemos gente detrás ya, ya tenemos gente detrás A ver, que voy a intentar hacer todo lo posible, yo no pido nada, ya he hecho 3 victorias, ya he hecho 3 victorias, ya no me importa nada Voy a obviar a B Hay una puta ametralladora ahí atrás Me da igual, te traje conmigo Es que no, es que no, es que no, es que no se puede Y no se puede Uno muerto Venga, venga, ese de ahí estaba, estaba ahí, palitos chinos de mierda A veces juegan bien o a veces juegan mal A ver, que han quitado una de aquí Venga, yo no puedo hacer más nada, yo no puedo hacer más nada Ojalá las minas se quitan, se quedan allí, ojalá Es que no, es que esta mierda no se puede No, no, o sea Saben el aspecto, nos metieron la verga Nos metieron la verga, nos metieron la verga Y ya está, y ya está, nos metieron la verga Fielmente se los digo Fielmente se los digo Nos metieron la verga Bueno, bueno, esto No se, dos de tres Dos de tres, dos de tres Ni pa ti ni pa mi, dos de tres Sin más Vale No se, dos de tres